Con María Cala, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, acá ayudando, como siempre, a las personas mayores. Sí, estamos ayudando a un señor mayor que necesita hacer su trámite correspondiente mensualmente, bueno, hacer un trámite en el banco, así que en esta ocasión lo estamos acompañando y seguiremos haciéndolo con todas aquellas personas, adultos mayores que lo necesiten, desde el área de adultos mayores, desde la Secretaría de Desarrollo Humano. Estamos trabajando juntamente con Celia Barro también, quien está a cargo del hogar, realizando toda esta tarea que muchos lo necesitan. ¿También perteneciente justamente a la Asociación de Jubilados de allí del barrio Albornoz? Sí, desde el Centro de Jubilados Virgen del Valle, formo parte del Cuerpo del Voluntariado. Estamos trabajando juntamente con la Comisión Directiva, realizando todas las atenciones correspondientes a este mes que se estaban entregando los módulos de mercadería. La Comisión ha gestionado para que se haga la entrega durante dos meses, para que así el adulto mayor no pueda estar saliendo en varias ocasiones. También están trabajando con respecto al comedor. El comedor todavía sigue cerrado, pero sí se están entregando las viandas. Así que pedimos a toda aquella familia que siga acompañando, o el vecino o el voluntario que está yendo a retirar la vianda que le corresponde al adulto mayor. ¿Otra actividad que tienen en el centro? Bueno, estamos a la espera todavía, ya de acuerdo a lo que el cronograma se esté dando. Hay muchas gentes que están esperando, bueno, que comiencen las clases, las clases que se dan siempre todos los años en los talleres socios preventivos. Así que, bueno, estamos a la espera. También desde el PAMI se está dando el cronograma de vacunación antigripal. Casualmente, en el día de hoy le corresponde a aquellos que tienen la terminación del documento en el número 8. Nos han solicitado muchos de los beneficiarios que tienen problemita con respecto a la aplicación de la dosis, porque a veces el día que le corresponde ir no tienen la dosis. Entonces, ¿qué deben hacer? La familia debe acompañar y solicitar un previo turno en las farmacias. Entonces, ellos le toman los datos, el número de beneficiario y luego lo están llamando para poder aplicarle la dosis. Así no están esperando y tampoco el día que le corresponde les digan que no lo tienen. Así que pedimos, por favor, que la familia, los voluntarios acompañen también, ya que ellos son los que más se preocupan y siempre están pendientes ante esta pandemia. Y sobre todo, bueno, también tener el cuidado, sobre todo para prevenir estas enfermedades estivales, lo que es la vacunación antigripal. A nosotros agradecidos, como siempre, la información. A ustedes, muchas gracias.